A propósito de partidos del día de mañana, a ver, el día de mañana les apuntamos que se juega el partido de vuelta entre Cádiz de Cayabani y el conjunto de Racing de Punayio. Para hablar de Racing de Punayio está con nosotros Nelson Apasa, el popular Papas, así lo conocen cariñosamente en Sandia. Hola, ¿cómo estás Nelson? Bienvenido al programa. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes a este programa y gracias por la invitación a la radio Pachamama. Sí. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el grupo para afrontar este partido? Felizmente volvieron al triunfo, marcaste gol, ¿no? Tuviste un gol y eso los mete nuevamente en carrera, ¿no? No, sí, ¿no? Este, quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mi pueblo por siempre apoyarme y se vio y estamos en la pelea, ¿no? Estamos bien, ¿no? Estamos acá entrenando y para el día de mañana y para sacar un buen resultado allá en Asangaro. Claro, claro. Lo bueno es que ya lo conocen acá, saben también sus fortalezas y hay que seguir peleando, ¿no? Porque los partidos de visita son siempre más complicados. Bueno, sí, sí, pucha, sí, eso va a ser muy complicado porque nosotros tenemos un grupo muy corto, ¿no? Que somos 16 nada más y algunos están con tarjetas, algunos están adicionados. Pero bueno, daremos todo de nosotros porque la misión está intacta, ¿no? Tenemos que ir a sumar, sí o sí, porque sí queremos pasar a los cuatro grandes. Sí, sí, es obligatorio sumar, aunque esto va a ser luchado hasta el final prácticamente, Nelson, ¿no? Sí, 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 va a estar luchadito porque también el otro equipo de, si no me equivoco, de Tambío, también está sumando. Entonces creo que ellos tienen dos locales, nosotros un local. Pero bueno, mañana tenemos que salir a ganar porque en la caña se juega 11-11 y hasta Dios mediante podamos sacar un buen resultado. Ahora, has vuelto al gol, eso siempre da confianza, ¿no? No, bueno, sí, sí, ya dos partidos consecutivos que estoy marcando y gracias a Dios, ¿no? Y gracias por el apoyo también de mis compañeros que siempre estamos ahí para apoyarnos. Sí, con el correr de los partidos los equipos van creciendo. Eso parece que está ocurriendo con ustedes, a pesar de que tuvieron una caída ya en Macosani, que seguro no estaba en los planes, ¿no? Sí, sí, porque también estamos conociéndonos recién y poco a poco vamos mejorando, ¿no? De poquito y cada día, cada fecha estamos mejorando más, hay más entendimiento, más comprensión en el equipo. Sí, y la dirigencia también, me imagino, haciendo todo el esfuerzo necesario, ¿no? Para afrontar y para conseguir el objetivo, ¿no? No, sí, 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 la dirigencia sí está, el señor Sidiaco está, que nos apoya al 100% para llegar a ese partido. Sí, sí, está muy contento de nosotros, nosotros también con ellas, no hay ningún problema y mañana tenemos esa obligación de ganar, sí o sí, si queremos. Nosotros queremos todo, depende de nosotros porque también es bonito jugar, ¿no? La jugada, qué bonita sería llegar a una nacional, pero las armas sí las tenemos, pero mañana nos tenemos que sacar el ancho ganando ese partido. Sí, y para no defraudar, obviamente, a la gente que siempre nos apoya en todos los escenarios deportivos, a donde van, hay una numerosa cantidad de seguidores del conjunto de Racing de Punay, ¿no? No, sí, 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 son muy, muy fanáticos allá la gente de Sandia, que siempre nos apoya, ¿no? Cuyo Cuyo, Sandia, bueno, toda la provincia de Sandia, ¿no? Y son muchos acá que radican y siempre nos apoyan a cada partido. Quiero decirles que no dejen de apoyarnos, que nosotros no los vamos a defraudar, que vamos a luchar hasta el último. Claro, claro. Y seguro tu sueño es volver a jugar una instancia nacional como hace algunos años, ¿no? Sí, yo pienso que de todos, ¿no? Y ya me gustaría jugar, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Si será mañana, Dios mediante, vamos a estar felices, ¿no? Y ya lo mucho, un empate, ¿no? Pero ya, Dios mediante, qué resultado sería mañana. Perfecto. Muchas gracias, Nelson. La mejor de las suertes, como siempre, y que sigan los éxitos, ¿eh? Gracias, gracias por la entrevista. Perfecto. Listo. Nelson Apaza, el Popular Papas, ¿eh? Está marcando goles, ha vuelto a ser importante en su equipo, ¿no? Y esperemos que siga en esa senda. Buen partido que tenemos, el que se tiene el día de mañana, ¿no? Entre Racing de Punayu y Kadek de Kayapani. El partido va en el polideportivo de Azángaro, a las 15 horas, 3 de la tarde.